Hey, ¿cómo están? Yo soy Andrés, soy cantante de Timo en una banda colombiana y en este momento estamos aquí en Concept House. Bueno, entonces vamos a hacer en este momento algo muy bonito, vamos a hacer un cover con Mayacha para hacer de Conquistar el Planeta, una canción que nosotros sacamos hace poco junto con Andrés Cepeda. No sabía lo bello que cantaba, yo pensé que solo bailaba y luego escuché su voz y quedé enamorado, espectacular, entonces vamos a ver qué tal nos va grabando esto. Ahí está bien, un poquito menos, un poquito menos. Qué loco como graba ese fucking celular, me parece una cámara. ¿Qué celular es? LS23 Ultra. Cuando al final la vida pase la cuenta, que no quiere una deuda con mi corazón. Si tú quieres venir, ¿qué más puedo pedir? Déjalo todo y vamos por nuestra cuenta. Bebé, ¿qué fue? No fue, es que muy tragadito, ya sé buscando un enlazo y sabes que yo errores no repito, que ya tú me vas, bebé, que por un beso compito, que estar tirando que al menos yo te tenía bonito. ¿Va a ser como que tiramos la galleta o lo tenemos que hacer así? Rodar, ah, que buena. A ver, una pruebita, una pruebita. Mira, una pruebita como que agarramos la galleta, donde sea, obviamente si tiramos por acá va a ir por acá, entonces tenemos que hacer eso. Nada, no, puta, quiere grabar su videito de las Oreos, creo que es el único video que va a quedar porque, puta, lo hizo bien bacán, así puso sus rampitas, sus oreos, sus vasitos, bien bonito. Ya la cosa es que teníamos que tirar una Oreo como por una bajadita y en lo que caía ahí te la tenías que comer, era sillao, mostaza, salsa roja, y lo mejor era la leche, pero igual se terminó cagado, y también había rocoto. ¿Puedes calcular el espacio, por favor? Ya, enfilita, enfilita, enfilita. Vamos abajo. Una de pasadas de esta esquina. Ay, como pasamos. Mostaza, con esto, tú igual vas al baño cada... Ah, pero estos no pueden estar juntos, porque son casi lo mismo. Ya. Yankempo. Perra de su puta vieja. ¡No! ¡Sí! ¡Ahora! A punta de la leche, la leche, ajá, a punta de la leche. Rueda, no tiene, rueda. Queda allá, ¿no? No, 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 no. Rueda. ¡Ah! ¡Ah! ¡Es loco! Ya, ahora la leche está horrible y... No está rica la leche. ¡Come todo, apúrate! ¡Cómo, bueno! No la... ¡No, se me gusta la leche, güey! Ya, entiende. ¡Ah! ¡No! ¡A la fué! ¡Es loco! ¡Qué es eso! ¡Todo, todo, cómetelo, cómetelo! ¡Ala, qué puta! ¡Ah! ¡Ah! Igual, cómetelo, cómetelo. ¡Ah! ¡Ah! ¡Madre! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ya, cómetelo! ¡Cómetelo! ¡Cómetelo! Y realmente sabía muy feo la Oreo con... Por ejemplo, yo me tocó comer Oreo con rocoto una vez. Sí, supo muy, muy feo. Muy, muy feo. Y encima no era como que caía la galleta y la mordías. No, era que caía la galleta y Nico de mierda. Metía el dedo, lo removía, sacaba y tú te tenías que comer así. ¡Ah! 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 ¡Cómetelo a todos, cómetelo! ¡Carra contra Fresh! El chocolate lo embarra bien. ¿Quiere bueno? Empieza acá. Empieza acá, de acá. De acá, de acá. Digo, quiere comer y no juega. ¡Mierda! ¡Mierda, de acá! ¡Escóme mierda! ¡Mierda! ¡Ah! ¡Mierda, deja! ¡Mierda! Con todo eso, ¿qué carajo? ¡Mierda! Se combinó el color y eso está verde. Abre, abre. ¡Mierda, mienta la cara! ¡Mierda! 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 ¡Mierda, mastica! Nico era jodidazo en el video. Porque La hacía demasiado larga Primero que se demoraba En su turno, metía el dedo Nos intentaba manchar Y mezcló todas las salsas Entonces lo estábamos detestando en este video Bien, carajo, no la pierda Y mételo, mételo Mételo, bien, mételo Uy, uy, uy Pero este es el último Este es el último Niko, se ha demorado un montón Al momento de tirar las galletas Entonces lo que vamos a hacer En todo, se demora en todo El hace larga de Figureti Entonces vamos a agarrarlo Jarot lo va a agarrar Niko no va a tener opción Y entre todo le vamos a tirar dos globos de agua a cada uno Para que aprenda Guille, Guille fue el de la idea Que dijo, ya vamos a agarrar a Niko Lo vamos a llevar Y lo vamos a reventar a globazos Para que pague Porque ha estado muy jodón en el video Yo tengo ya conocimiento Cuando me van a hacer una maldad Yo ya sé, yo ya sé Entonces yo me voy arriba A esconderme supuestamente Estaba súper nervioso Porque me da pánico que me hagan algo Y más si no lo sé Llega Rafa Que es uno de producción Y me dice Vamos a agarrar un TikTok Puta huevón Tu TikTok va a hacer que me maten a mí Entonces bajo Y me dicen Ya, pero suelte el celular Y dije Puta, ya me van a mojar No puede ser Vamos a mojar Ahorita no No traje Agarralo Creo que era lo más fácil Que Nico ya sabía Que se pare al frente Y que le caen sus cinco globos Pero no El terco este agarra Y se corre Y se sale a la trocha Ya no entra Ya no quiero jugar Pero entonces si queremos jugar Y se fue Yo pensé que iba hasta la puerta Se fue hasta el fondo de la trocha Hubiera preferido ahí Que me moje nomás A lo que iba a pasar después Se cagó Se va a caer igual Hacerte la consecuencia Especha Me sé que esto no se ve muy bien Pero en verdad Es que se siente demasiado Demasiado cómodo Sí, espérense Y yo pensé que iba Ahí iba a terminar la huevada No, no, no Hay que agarrar Ay, yo, yo, yo Se fue al carro Estamos en busca De un cabo suelto Se fue por la trocha Corro Y ya siento que me empieza A doler el pie Cuando veo Tengo como diez espinas clavadas Y digo ya me rindo acá Prefiero quedarme Con agua Que sin un pie Entonces me quedo sentado Esperando que llegar Ah, la estás con medias Nico No sé Muésta sus medias Muésta sus medias Nico ha estado Sentado en una roca Y cuando se saca Las medias Tenía todo el pie Lleno de púas ¿Qué pasó? ¿Te fue? ¿Te cruzaste? No, tengo púas Dentro del pie Como él ya tenía Como él ya tenía las púas A él ya le dolía caminar ¿Cómo te hago? Tenía tanta fuerza Pensé que iba a pesar menos Cuando llegamos al portón Habían preparado un balde Lleno de globos de agua Y no solo de globos de agua Ojalá Que tomen en cuenta Que yo estoy llegando con él Así con el pie roto Con las medias sangrando No tuvieron compasión conmigo Ya ¡Pitrano! Está bien Yo estaba de blanco Y me cae todo el balde Con pintura Y bueno Lo reventaron a Nico Pero ya todos estábamos Re contra mojados Las cosas como son Yo normal Yo no me pico Pero que no se piquen Cuando yo les haga algo Porque yo les voy a hacer De Venezuela para el mundo Espera no chica Fue haciendo lento ¿De qué estás a vengan? Tú jodes todo el día Nico ¿De qué estás a vengan? Pues tú listo Primero de Guille Porque yo sé que tú tuviste la idea No fue mi idea Luego va a ser de enano Luego de Benja Luego de Renzo ¿Yo por qué? Estábamos re contra mojados Y querían seguir Y Benja quiso jugar el juego De que nos tirábamos globos Se me ocurrió Grabar ya que estábamos Con los lobitos A tirar unos globos Y que nadie se mueva Pero la cosa es que no te muevas Y la cosa era que te caiga en la cara Y que en cámara lenta O sea ya Y por eso Tenían que cerrar los ojos Cierra los ojos No te voy a tirar de cerca Cierra bien Cierra los ojos Cierra los ojos Cierra, cierra Cierra los ojos Cierra los ojos No te puedes mover nada Tienes uno abierto Cierra 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 fuerte Tres, dos, uno ¿Ya ves? Sí, sí, sí De bondeteado La única El video no va a salir Porque ni una le cayó la cara A nadie Se lo va a seguir No cerraba Benja era el más emocionado Y era el único Que trataba de reventarle el globo en la cabeza de los demás y terminó bueno el karma terminó se terminó siendo el más masacrado de todos a la y el menos que se reviente y venja siempre apuntaba a mi cabeza y me daba o acá o acá o acá nunca me daba pero era el que más fuerte me tiraba en los globos a mí 1,2, gira 1,2, abajo, abajo, gira esta es la relación más random que yo diría yo sentía el ambiente cada uno estaba por su nota y yo necesitaba realmente a todos juntos para mi vídeo y empiezo a poner música Jarod, Adri y yo estábamos como que cantando canciones del Fercho estábamos como que vacilándonos un montón y cuando ya sentía que el ambiente estaba empilado como para empezar a grabar media hacha baja cojeando y de la nada siento como un dolor como por la parte de la costilla por acá pero como si me hubiera entrado un aire pero era raro porque respiraba y me dolía porque como a la hora que se expandían mis pulmones para respirar me dolía y de la nada siento como como que el airecito se expande hasta mi espalda y de la nada empieza a subir hasta mi cuello y de la nada mi brazo hasta la parte de aquí, mi pierna ¿Qué pasó Mayacha? Mayacha salida No puedo mover nada del lado derecho ¿Por qué? ¿Cómo así? No sé Parálisis No ¿Cómo? No sé No sé Te juro que no sé O sea, estabas en la cama y de la nada No, estaba bailando con Adriana y de la nada ¿Me estás echando la culpa? No, no tiene que ver esto Pásala por el ensayo Mayacha Mayacha abajo, Mayachita, llorando, echa miedo ¿Qué pasa? No siento mi brazo Puta que alto que... Erika Se le paró la oreja ¿Qué? ¿Quién no siente su brazo? ¿Qué ha pasado? Ese es el aire O sea, su madre, Erika, tiene su... Su lado bruja ¿Dónde? ¿Dónde te duele? ¿Acá? ¿Acá? ¿Acá te duele fuerte? ¿Dónde te duele más fuerte? Más fuerte Las recetas de las mamás son increíbles No, no te va a pasar nada Tranquila Tranquila No te va a pasar nada Si sale un aire fuerte es porque es aire No te va a pasar nada ¿Ves? ¿Qué va? ¿Qué va? Salió un sopló Eso es eso O estás bloqueando tú ¡Este es satanás! O hay que colgarla ¡Ay, Erika brujita! Ush, 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 ush Claro, pero yo la vi a Erika Un día yo vine en la mañanita Y yo nunca me levanto en la mañana Y le encuentro a Erika ¡Una uña de Pablo! ¡Un pelo de diablo! ¡Naaaah! Uy, pero... ¡Ala, nunca te has visto eso! ¡Ala, pero mira tú! ¡Tú estás quemando! Erika, mira la brujita eres tú ¡Uaaah! ¡Erika! 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 ¡Que no cumpla el pánico! ¡Ey! ¡Ey! ¡Erika! ¡Ey! ¡Erika! ¡Llama a los bomberos! Tranquilos, 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 tranquilos Tranquilos, tranquilos, tranquilos Tranquilos ¡Erika! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!